Carlos Balá en El Flequillo de Balá Petronilo Por su discusión, casi me hace llegar tarde a pedir ahora acá al médico No venía al médico de caprichoso nomás que sos Pero no Petronilo, ando mal, después de comer no puedo hacer la digestión ¿Y por qué no hacer la digestión antes de comer? Pero déjate de chistes, ¿qué la tenés? Fíjate vos para que vea que no te miento Uy, son las 15 y 30 ¿Qué 15 y 30? Que todos son las 3 y media Mirá, casi me hace llegar tarde por ponerte a discutir con ese hombre en el colectivo ¿Cómo no voy a discutir con ese hombre? Si ese hombre era un bruto, che Bueno, no era para tanto No era para tanto, me hizo acordar al Dionisio Este sí, es un quetón de mi pueblo, que bruto era ese ¿Sí? ¿Por qué? Yo diría bruto que tuvo que regalar el burro porque la gente en el pueblo creían que eran mellizos Pero Petro, Petro Petronilo Bueno, dejate de broma Broma, mirá lo que te digo, este Dionisio sí sería bruto Sí Que un día estando en el chiquero, él se acerca al lado de un chancho Y yo le digo, Dios los cría y ellos se juntan ¿Y él qué hizo? Nada, pero el chancho se fue todo ofendido Hasta luego, enseguida vuelvo Anda, que te cure el dolar ¿Cómo? ¿Y ese grandote que le pega a un chico? ¿Cómo es posible? ¿No hay ninguno que lo separe ahí? Oiga, ¿qué le pega al chico ahí grandote ese? ¿Qué le...? ¿No hay ninguno? ¿Un vigilante que lo separe ahí? Pero mire qué vergüenza, ¿será posible eso? ¿Pero qué te pasa, Petronilo? Pero si es un grandote que le está pegando a una criatura, a un chico, ¿es posible que...? Bueno, vos no te metás ¿Cómo no me te metás? Vos dejame hacer lo que yo quiero Vos andá que se atienda el médico Pero no me voy a atender porque hay otro enfermo ahora ¿Y qué querés que lo saque yo, a la patada de él? No, hombre, que lo vas a sacar vos ¿Y entonces qué verías, Carlos? Ahí sale, cállate la boca Me voy Y no te metás en ningún lío ¡Por favor, Petro! ¡Petronilo! Pero mirá, el grandote ese todavía insiste en pegarle a la criatura ¿Será posible, ché? Perdón, ¿eh? ¿Le parece bien que un grandote le pegue a un chico? No, tiene razón, está mal Ah, tengo razón Si yo diría que es un grandote sonso porque le pega a un chico ¿Tengo razón? Tiene razón Ah, tengo razón No se le debe pegar a los chicos Tiene razón Tengo razón ¿Y si yo le diera una piña? Sí, tendría razón ¿Y si yo le diera dos piñas? Sí, tendría razón Ah Disculpe Tendría razón Estuviste un kilo, Petronilo ¿Cómo se achicó el grandote? ¿Crees que le daban la piña? ¿Por qué le voy a dar? ¿Cómo por qué? ¿No le pegaba al chico? No, el que le pegaba era oso Él estaba en la esquina mirando como yo, nada más ¿Qué tonto? Palabasada 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 Lleva una situación Cuatro o cinco clientes como usted y las rosas se quedan sin perfume No, solo quería ver si eran frescas Frescas, son una manteca, señor ¿Llévala algún ramito para su novia? No, 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 no tengo novia Tal vez para su esposa No, no estoy casado Entonces llévaselas igual ¿Y por qué? ¿Por qué? Para festejar, hombre, la suerte que tiene Dígame una cosa, ¿A cuánto están las rosas rojas? Bueno, las rosas rojas están a cien pesitos la docena Uy, pero me parece que están muy altas Si quieren yo se las bajo, hombre No, 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 hombre, no, 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 no Quiero decir que me parece que son un poco caras Caras, son los terciopelados que hacen estas ¿Cuánto vale el terciopelico si vos no se denierte? Sí, 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 todo lo que usted quiera, señor Todo lo que usted quiera, pero como cobran ustedes los floristas, ¿eh? Bueno, ese es el errónico, señor, ese es el errónico ¿El errónico? Dígame una cosa Esa rosa que vende a cien pesos, ¿cuánto le salen de costo? Tendría que sacar cálculos, señor, yo tengo mucho gasto ¿Ah, sí? Yo tengo empedrado público Yo tengo alumbrado público Obras sanitarias Impuestos a los rédicos, ¿eh? Que el alámbrico Que el papel en mantecádico Que el alcohol Que gasa ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué? ¿La espina, una rosa, una infección? ¿Cómo lo salvá el guarda? ¿Cómo lo salvá el guarda? ¿Verdad? ¿Se entiende cómo es la situación? Eso es todo Y la energía eléctrica Ajá ¿Eh? Y la incapacidad intelectual De la flor misma Sí, claro ¿Influye? ¿Influye, pero? Sí, cómo no, todo eso puede influir, claro ¿Y qué? ¿Acaso también sufre de alergia usted, acaso? Alergia Es la alérgica a las flores Yo tengo alérgica a las flores ¿Ah, tiene alergia? No, yo no va, pero la duda va Yo no... Qué sé yo, más... Qué sé yo... ¿Eh? Bueno, pero no me ha dicho más o menos cuánto le sale la rosa Bueno, la rosa más o menos le sale 100 pesos a la docena ¿100 pesos a la docena? 100 pesos a la docena ¿Ah, sí? Sí ¿Le sale 100 pesos? 100 pesos ¿Y a usted cuánto le cuesta? A mí, de costo, de costo 10 pesos nada más ¿Pero cómo? Oiga, le sale el 10 y la vende a 100 Claro, me deja un 10% nada más de ganar ¿Entiendes cómo es la situación? ¿Pero...? A veces menos me da ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y... por el sindicátrico a veces hay que entregar 13 ¿Ah, 13? ¿Por qué 13? 13 por si sale alguna fallada ¿Entiendes cómo es una especie de auxilio? Ah... Pero dígame una cosa, ¿toda la rosa vale 100 pesos? No, por ejemplo, las amarillas 60 Así que una 100 y otra 60 Claro Bueno, ¿y cuál es la diferencia? 40 pesos, vuelvo a decir Pero dígame una cosa, ¿y la rosa te cuánto salen? ¡Uh! Ni hablar Pero es que tan cara sale Carísima, usted sabe el teñido, lo que suele, lo que vale Los metros de teque que gastar para teñir una rosa no tienen importancia Ah, nada importante Pero que usan té importado Té importado mejor, el correntino El superior de 100,000 Dígame, ¿usted hace mucho que vende flores aquí? Y ahora, mire, no es pedántrica, pero... que estoy en el ramo, 20 almanaques ¡20 años! 20, uno más lindo que el otro Ah, ¿sí? Entonces debe conocer a todas las chicas que viven aquí en el barrio Eh, mire, si la verdad que me han tenido todas en el brazo, ¿no? Se puede decir Mire, casualmente el domingo, sin ir muy lejos, que a lo mejor nos perdemos Estarí con una muchacha de aquí al lado Me fui a dar una serenata, ¿no? Ah, pero qué bien lo felicito Y dígame qué tal, ¿cómo le fue? Bien, 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 me arrojó flores Ah, sí, claro, un arrebato de amor, ¿eh? Debería ser un arrebato porque me lo arrojó con maceta y todo Dígame, ¿a usted le gusta ser florista? Ah, sí, mire, qué sé yo, lo siento tanto esto Será por qué viene de herencia, ¿no? Por parte de madre, esto Claro, su madre también vendía flores No, pero se llamaba bien, eh, Rosa, mi vieja, ¿sá? Muy bien, muy bien Bueno, entonces, este, a propósito Usted que, usted que conoce tanto el ambiente, eh, debe conocer posiblemente a todas las chicas que viven aquí en el barrio, ¿no? Como si estuviera vivo, mire Ah, sí Como si estuviera vivo Ajá Dígame, ¿usted no conoce por casualidad a una chica, a una chica rubia? Rubia De cabellos largos, ojos celestes Ojos celestes Y un cuerpito muy estirado Una rubia, es, de cabellos clásicos Largo, largo Ojos santónicos, eh, espigadas, y ruedas espigadas Sí, sí, sí Sí, cómo no la voy a conocer, viva allá en la otra gila ¿Ah, sí? Sí Le estoy arrastrando el ar No me diga, el señor es aviador No, que aviador No, no, es que esa chica me gusta mucho No me diga Sí Bueno, lo felicito Buen fin y mejor principio Muchas gracias, muchas gracias Gracias Bueno, entonces, aprovechemos entonces y me envuelve una docena de rosas rojas Las mejores que tenga ¿Cómo no? Y se las envíen mi nombre Tome, vean Sí, hombre, cómo no ¿Cómo no? Esta ya la tenía preparada, porque todos piden una docena a la otra Aquí sí Aquí está mi tarjeta, ¿no? Sí, cómo no Pero ahora que estoy mirando, pero usted vende rosas solamente No, rosas ahora, porque es el tiempo de las rosas Si no, yo le vendo una Leliz Un crapulino Un radiolo Camambús Dígame, ¿y claveles? Bueno, claveles, este, en diciembre llegué a tener yo unos claveles, mire, sin exageramientos, así Unos claveles así ¿Eran reventones? Sí, eran reventones, por decirle que para año nuevo me prohibieron la venta, mire... ¿Y eso por qué? Y porque eran reventones Uhhh, qué exagerado Qué exagerado Mire, hablando de exageramiento, te voy a contar algo que me pasó con los claveles, mire, el año pasado No, menos Con los claveles, sí, ahora va más o menos ocho mosaicos ¿Ocho mosaicos? Ocho meses, ocho meses Al principio me va a dar vergüenza, después agarró confianza, ¿sabes? ¿Cómo cuando uno va de visita? Sí, bueno, pero escúchame rapidito porque me tiene que tomar las flores al arroz, ¿entiendes? Tranquilo, duerma sin frazada, voy a ser sintético Claro, ¿cómo? Voy a ser sintético Muy bien Voy a visitar a mi tía, ¿no? A mi tía Margarita, que vive en Flores Ajá No No sé si eran las ocho o nueve de la noche, un día precioso, sin sol Un día precioso, ¿no? Claro Calmo, calma, ¿no? Sí, sí Parto, ¿no? No sé si tomé colectivo ese día taxi o tranvía No, miento, a pie Pía a pie Pía a pie Ajá Me quedo a pie a pie, me quedo cerca, cuarenta cuadras tengo nomás Hay que caminar, un poco hay que caminar porque si no uno se apelmaza Claro, claro, tienes razón, tienes razón Agarré la variedad de los pares ¿Por qué? Porque el pares siempre va más rápido, ¿eh? Dos, cuatro, seis, ocho, ya al limpar le demoramos Llego a la casa de mi tía ¿Dónde me la encuentro? No sé En el jardín En el jardín Cultivando unas rosas, unas flores de rosas Ponga la mano Así Unas rosas así de este diámetro Bueno, yo que agarré Le envolví unos refios clavericos, lo mejor que tengo Ajá Hice un paquetón fabulósico, un pucherito con papel celofán todo en mantecádico Su sintítrica Un pucherito, ya le digo Y a la española con todo Hervido todo junto, ¿va? Sí, sí Sí ¿Qué tal tía? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Y tu hermano Jacinto, le digo bien No fue al colegio, tenía humo del guardafolvo Pero le presté el mío Todo el equipo Más todo el equipo, menos la gorra No va a entrar con gorra Claro, no puede Es una falta de respeto entrar al aula Más cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero... Qué feo Aunque después si con gorra usted sale un resfriado Nunca está de más Después un antigripal y... Sí, claro Más que se yo... Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, gracias Pedro, bien, bien allá Con Pablo Oiga, ¿y su tía? Muy bien, gracias Muy bien Ya le digo, cultivando esas rosas preciosas, ¿no? Sí, sí Y ella tiene lugar, yo no tengo lugar ¿Dónde voy a poner? En un rociflex, tengo todos los pisos de rociflex Si hubiera yo un gallinero o algo, usted planta Y tiene su huevo casero, su gallina, su pollo Claro, claro Y se ahorra usted un dineral, ¿no? Sí Y la pluma hasta se hace una almohada Es bravo, ya le digo, con esos dos ramos de claveles Mi tía, Chocha, con cigocismo, bailaba en una pata Mire usted, a veces con tan poco como que era contento una persona Más que si le hubiera regalado una cadena de brillante, ¿no? Sí Eh... ¿Y? Dice bien Dios A quien no da sobrino, le da hijos ¿Y los claveles? Eh, ya se habrán secado, eh En ocho meses no hay claveles que aguante ¡Ale, bueno! 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 Tiene que llevarle las flores a la rubia Mientras yo le cuido el puesto Hágame un favor Yo se las llevo Pero mire, no, no va a haber necesidad, ¿eh? ¿Ale, por qué? No, no va a haber ninguna necesidad Señor, me hace el favor Le entrega estas flores a su señora de parte de este señor ¡Carlitos Cadete! Bueno, yo el dinero lo tengo preparado, señores Lo tengo en la caja fuerte Vamos a buscar los contratos, entonces Dentro de unos minutos estamos de vuelta Muy bien, muy bien Bueno, señores, los espero Hasta luego Hasta luego, señores ¿Eh? Hola, señor gerente, ¿sí? ¿Cómo? Pero es que ahora mismo no voy a poder ir, señor Si no tengo a nadie a quien dejar aquí ¡Claro! Solo está el cadete, señor Sí Sí, podría quedarse Vea, señor gerente Todo mi personal es competente, señor Hasta el cadete es competente ¿Qué está haciendo? Traía mi sanguchito de queso, señor ¿Así acostumbra usted a traer su sangre? No, no acostumbro, señor Es la primera vez que lo trae Bueno, este me lo voy a comer yo porque yo no puedo salir a almorzar ¡No, señor! ¡No lo coma! ¿Por qué? No, porque tiene que leer la nota que me dejaron de la otra oficina Y bueno, pero no lo puedo leer mientras estoy comiendo No, porque la nota está dentro del pan ¿Y dónde está el queso? Aquí está, señor ¿Pero cómo pudo haber pasado eso, cargolito? Yo venía bien, señor, pero en el confundimiento se confundió todo, señor Bueno, bueno, dejemos eso Sí, señor Señor, ¿puedo pedirle un favor? No, ahora no Más adelante ¿Ahora sí? Ahora no, más adelante Señor, ¿qué es eso? Le dije que ahora no, más adelante Más adelante hasta la pared, señor, no voy a poder Marlitos, por favor, que estoy apurado, ¿eh? Venga para acá Y escúcheme atentamente Sí, Marlitos, sí, Marlitos, sí Van a venir dos señores a verme Que no se vayan hasta que yo vuelva, ¿me oyó? Sí, señor Bueno, usted haga lo que sea Entretengalos, pero que no se vayan hasta que yo vuelva ¿Entendió? Espérate, carlitos, simple litros Pero antes, tómese un refresco de granulina, señor Bueno, pero rapidito, ¿eh? Rapidito, carlitos Bueno, si no le voy a empalagar a la mitad un lindo granulín El granulín, sí, hasta el del granulín La granulina del granulín La granulina del granulín El granulín Un poquito de soda ¿Cómo no anda ahí? Si recién andaba esto, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no debe tener cosquillas ¡Ay, los sifones no vienen como antes! Los sifones no vienen como antes Antes era un sifonazo Muchas horas, señor 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 Ay, qué trabajo tirado a la calle ¡Qué bueno! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Aduce tormento! ¿Qué haces ahí? ¡Vete para adentro! ¡¿Qué haces ahí?! 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 Guarda el revólver La oficina está vacía ¿Y si viene alguien? Me dejas hablar a mí No quiero muertes, ¿eh? ¡¿Qué haces ahí?! ¡Este es! ¡¿De dónde salió?! ¡¿De dónde salió?! ¡Las partes de la caja fuerte! ¡Déjala para otro día! ¡Con la plata del cajón ya hay bastante! ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Adiós llegaron ustedes! No, miren, ya nos vamos, ¿eh? No, ¿cómo se van a ir si tengo orden de que ustedes se queden? Esperen, tranquilos, hombre, están en su casa. La de este Carlito siempre listo a sus estrensas órdenes. Pero, miren, señores, yo quiero explicarles, señor. No se tiene nada que explicar, tomen asiento tranquilo. Pero siéntense tranquilamente, hombre. A sus órdenes, señores. Bueno, ¿así que usted está a nuestra disposición? Así es, si no le ha mentido. Tengo orden estricta del señor jefe, señores. Bueno, es un honor para nosotros que una persona tan, tan inteligente sea el encargado de recibirnos. Eh, yo la gloria la dejo para mis hijos, señor. ¿Usted tiene hijos? No, señor, y gloria tampoco. Bueno... Tome el asiento, hombre. Tome el asiento. No, pero mire, señor, nosotros, nosotros tenemos mucho que... Nada, tome el asiento, tranquilo, hombre. Si yo no tienes una decisión, vos tengo orden estricta. Bueno, señor, bueno, es un placer haberlo conocido, ¿no? Pero, eh, la verdad, señor, mire, yo, yo, eh, tengo una duda, señor. Se la cambió por la mía, ¿cómo no? Oye, señor, yo quisiera saber, a ver, si usted me podría decir, ¿no? ¿Cómo se abren esas cajas fuertes? Ah, mire, no tengo la menor idea, porque el que las abre siempre es el señor jefe. Ah. Que la agarra, da una vuelta así, da otra vuelta así, agarra así, hace así, abre y la abre. Pero yo no sabría decirle, señor. Uy, la abre. Uy, ¿y ahora cómo se cierra esto, señor? Que le molesta el portafolio de Menopi no se lo guarda. Pero no, Menopi. Pero faltaba más, permítame que se lo guarda. No, no, si no me molesta. Se llevó el revólver. Uy, ¿de qué te importa? Acá arriba la plata y va. Señores, ya le guardé el portafinucho ese. Bueno, mire, bueno, señor, yo no sé cómo agradecerle a usted toda su gentileza. Usted ha sido tan amable con todos nosotros. Bueno, en realidad yo quisiera decirle una cosa, ¿no? Sí. Mire. ¿Qué tiene sed? ¿Cómo no, hombre? Tranquilo, hombre. Tome, tome tranquilo. No confía. Qué tímido su amigo, mire, no se animó a pedirme un poco de agua, ¿vió? No tiene sed, permítame. Tome tranquilo, hombre, no necesidad ni de que me pida a mí, cuando quiera. Estamos al día, nosotros estamos al día, sabe, con obras sanitarias, así que no tenés. Pero, hombre, no, no tiene necesidad. Tome todas las que quieras sin pedirme nada. No, está bien, vamos a ver. Seguramente alguna anchoa que le ha caído un poco salada. Tomá, tomá. Si hace falta más agua, el cadete la va a buscar. Claro, claro, nosotros tenemos escapandras, no hay ningún problema. Claro, sí. Claro, sí. Claro, si hace falta más, la va a buscar. Pero, cómo no, ya le estoy buscando un poco. Pero cuidado, que se le va a caer la plata a poco, ¿eh? No, muchas gracias por avisarle, señor, muchas gracias. Lo digo porque hay tantos piratas por ahí, ¿eh? Sí, claro. ¡Vamos! ¡Pero salga de acá, hombre! ¡Déngelo acá! ¡Qué padre! Disculpa, pire negro, son locos, padre. Oiga, ¿dónde están estos dos señores que estaban acá recién? Se fueron recién, ¿por qué? Se fueron recién. Sí. ¿Y ahora cómo le aviso yo al jefe? Se fueron por culpa de usted. ¿Yo, señor? Sí, señor. ¿Pero, señor? ¿Pero, señor? ¿Pero, quién lo tiene? Vamos, ahora cómo le digo al jefe que se fueron por culpa de usted. Son cosas suyas. Y piense cómo le va a explicar lo que nos ha hecho a nosotros. Veremos cómo le explica por qué nos fuimos. ¡Grosero mal educado! Anda a comprar palmito al supermercado. Por telegrama colacionado. ¡Uy, el portafolio ahora, que se olvidaron! ¡El portafolio! 371111. Hola, 371111. ¿Quién habla, comisario? ¿Quién, el inspector? ¿Quién, el sargento? ¿Pero quién es que habla, hombre? Ah, ah. El preso. No, hombre. Llama a un vigilante y métase en la jaula. No voy a hablar de quién. Ah, señor vigilante. Habla el caliente Carlito. Mire, resulta que dos señores. No, no. Uno bajito, pelo enroscado. Y el otro alto, cara de moro saino. Aquí estuvieron en la oficina de mi jefe, señor. En la calle Sastrobado 1360. No, yo estoy solo, señor. Sí, sí, tenían un portafolio negro. ¿Qué hay en el portafolio? A ver, un momentito, señor. Enseguida le digo, no descuelgue, ¿eh? No descuelgue. Hola, señor vigilante. Enseguida le digo lo que hay adentro. Señor vigilante, un revólver. Carlitos, ¿llegaron esos señores? Llegaron y se fueron, señor. ¿Pero cómo? ¿Y no le dijo que me esperaran? No, estaba muy apurado. Pero quédese tranquilo porque los va a traer la policía ahora, señor. ¿La policía? ¿Y por qué no va a traer la policía? Porque se olvidaron este portafolio, este portafolio con adentro esto, señor. Ah, pero ¿y esto qué? Apunte para otro lado, hombre. Apunte para otro lado. Apunte para otro lado. Apunte para otro lado. Por culpa de ellos se fueron. Apunte para otro lado. Apunte para otro lado. Estos señores son los clientes que yo estaba esperando. ¿Crientes? Sí, los clientes que yo estaba esperando. Miente mi soñar, señor. No son los clientes. ¿Se me va a decir a mí que lo estuve aprendiendo yo y le di agua hace noche y noche? Señor. Si yo todavía le abrí la caja fuerte, señor. ¿Qué le abrió? ¿Es que le abrió la caja fuerte? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi dinero! Todo el dinero. ¿Y cómo le explico a la querencia yo? Nuestro dinero. Y el negocio estaba hecho ya. Prácticamente era nuestro. Sí, pero estaba en mi caja de hierro y yo soy el responsable. ¡Qué desgracia! No. No es para tanto, señor. Es el destino. ¿El destino? ¡Usted lo mato! ¡Usted lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! Buenas tardes. ¿Quién es el cadete? Un servicial, señor. Joven. Gracias a usted hemos podido apresar a estos dos ladrones de oficina. Los felicito. Señor, yo la gloria la dejo para mis hijos. ¿Usted tiene hijos? No, señor. Y Gloria tampoco. ¿Qué se le va a hacer? Pero usted merece una recompensa, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Entonces me permite, señor? Sí. ¿Eso? Sí, señor. Señor jefe. ¿Quién? Oficialmente le pido que acceda al favor que le va a pedir el cadete Carlito. ¿Qué? ¿Cómo no? Bueno, vamos a ver, Carlito, cuál es el favor que usted quiere que yo le haga. Señor, yo quería ser vigilante oficial de la caja fuerte. ¿Cómo no, Carlito? Pero usted se va a quedar parado todo el día cuidando la caja fuerte. No, parado no, señor. Yo me pongo aquí. Me meto adentro, me siento, y cuando vienen los pistoleros, los quemo a balazos. Fíjense. Buenas noches. 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 el flequillo hasta la semana que viene